Sevilla ha presentado hoy en la fachada de su ayuntamiento un espectáculo de luz y sonido en tres dimensiones que pretende acercar al público a su pasado e historia. Este mapping navideño es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla y toma como protagonista la fachada de la Plaza de San Francisco por donde discurren imágenes que van narrando durante ocho minutos la historia de la ciudad. Personajes como Hércules y César, la espada de Fernando III el Santo, imágenes de las santas Justa y Rufina, pero quizás lo que más expectación ha causado en los niños hayan sido los angelitos, la bola de cristal en cuyo interior empieza a nevar y las imágenes de los reyes magos montados en sus camellos que se van acercando al portal de Belén. Un espectáculo para todos los gustos y edades que los sevillanos aplauden con entusiasmo. Yo pienso que esto es enriquecer bastante la ciudad y la verdad que es fantástico, yo estoy encantada con Sevilla. El espectáculo contará con dos pases diarios de lunes a viernes, siendo el primero de ellos a las 7 de la tarde y el segundo a partir de las 9. Los fines de semana se realizarán hasta tres proyecciones que tendrán lugar a las 7, a las 8 y media y a las 9 y media de la noche. El espectáculo durará hasta el próximo 6 de enero. ¡Gracias!